Te canto pensando que tú estás muy lejos Ay madre del alma muy lejos de mí Los vientos se llevan, jirones del alba Eso en mis canciones canto para ti Quisiera tenerte vestida de estrellas Quisiera a mi lado tener tu calor Y en la maravilla de tus ojos claros Ver los ojos míos rebosando amor Madre de los cabellos de plata Que en tu regazo sublime Tanto me hiciste soñar Madre por la que siempre he sufrido No quisiera verte triste Ni ver tus ojos llorar Amor como el tuyo no existe en la tierra Ay madre del alma que amor sin igual No quiero pagarte diciendo a la gente Que mi vida es poco para tu bondad Pusiste en mi frente clavé este fuego Con besos que nunca podré olvidar Y a cambio de aquellos cuando yo te canto Va tu santo nombre junto a mi cantar Madre de los cabellos de plata Que en tu regazo sublime Tanto me hiciste soñar Tanto me hiciste soñar Madre por la que siempre he sufrido No quisiera verte triste Ni ver tus ojos llorar Ni ver tus ojos llorar Ni ver tus ojos llorar Amoré